La irregularidad es la forma de cómo están trabajando, no sé si es una empresa legal, bien formada o simplemente son changarines, porque por lo que yo veo echar material estéril a una hora para compactar, creo que harto mal habla de la empresa. La forma de irregularidad es que han venido trabajando, ya se les fiscalizó con el Ministerio de Salud, les encontró muchas fallas y problemas graves a la parte laboral. Bueno, que en este momento ellos apuraran en cuanto a la legislación, lo que se promulgue la ley, cosa que estas antenas no se puedan construir por el daño que nosotros tenemos tanto ecológico, visual y económico, que significa que todas estas antenas, el valor de las propiedades de nosotros baja mucho. Y de parte de salud, porque nosotros tenemos mucha gente que ha fallecido de cáncer acá, lamentablemente no se ha podido demostrar que esto daña, pero sí nosotros tenemos mucha gente que ha fallecido de cáncer aquí en poco tiempo. Estuve reunido con vecinos del Cerro La Pólvora de Concepción, presididos por don Gerardo Rabanal, presidente de la Junta de Vecinos, haciendo una visita inspectiva en el sector donde están construyendo antenas de celular, una antena de celular, que se suma a las otras ya existentes. Estuvimos revisando, los vecinos están inquietos por los temas de salud, pero también porque ellos perciben que no se estarían cumpliendo ciertas normas en el proceso de construcción de la antena. Así que acordamos con los vecinos seguir observando el proceso, hacer los contactos con los distintos servicios públicos que revisan y que fiscalizan las obras, y también comprometimos la máxima celeridad para un nuevo marco normativo, una nueva ley que regule finalmente de mejor forma el proceso de instalación de las antenas de celular.